Saludo cordial y bienvenidos a la información. Los eslavos han confirmado que han utilizado el misil Kinshal en el conflicto ruso-ucraniano. En las últimas horas el presidente eslavo envió un mensaje a sus rivales directos en el día de la bandera. Esto fue parte de sus declaraciones a los medios locales. Rusia es una potencia mundial poderosa e independiente. Estamos comprometidos a llevar a cabo las políticas que respondan a los intereses fundamentales de nuestra patria en la palestra internacional. Ministerio de la Defensa de Rusia afirma que los aviones Su-57 ya están operando en el Donbass. Un helicóptero Mi-8 ucraniano fue derribado en las últimas horas por sistemas de defensa aérea rusas. Tropas eslavas destruyen depósito de cohetes de artillería HIMARS, según el informe de Igor Konashenkov en las últimas horas. Rusia afirma que sus misiles han destruido un depósito de municiones en la región ucraniana de Odessa, en el sureste del país. Sin embargo, Kiev asegura que solo fue alcanzado un granero. Según los informes, el depósito contenía misiles para sistemas de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense. Un atado cobró la vida de la hija de un filósofo antioxidental muy cercano a Putin. Hay conmoción. Desde el Kremlin acusan a Kiev de estar detrás de los hechos y el gobierno de Ucrania niega los señalamientos desde el gabinete eslavo. Nuevas provocaciones del Reino Unido cerca a la frontera de Rusia. Japón desafía a China. Según el informe de diario locales japoneses, este país se ha dotado de misiles de largo alcance luego de las acciones de China en contra de Taiwán por la visita de Pelosi a la isla. Se puede caer el ingreso a la OTAN. Turquía lanza una seria amenaza a Suecia y Finlandia en las últimas horas. China y Rusia miden fuerzas navales en Shandong. Zelensky lanza nueva advertencia al Kremlin. Rusia acepta daño infringido por las fuerzas ucranianas en Crimea. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchísimas gracias por su audiencia y aquí está el contexto de las noticias. Rusia está conteniendo su enorme potencial militar. ¿Cuáles son las razones preponderantes para que el Kremlin no utilice los misiles Kinshal contra las tropas del actor actualmente si ya las había utilizado en operación militar que inició desde el 24 de febrero? ¿Y por qué hasta ahora revelan que sí efectivamente fueron utilizados los misiles hipersónicos rusos contra las fuerzas ucranianas? Aún sabiendo que sí, efectivamente, expertos lo vociferaban. Son algunas de las preguntas que muchos internautas se hacen en las últimas horas respecto al pronunciamiento por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, que a través de su ministro de la Defensa, Sergei Chovivu, reveló que efectivamente el misil hipersónico ruso Kinshal sí fue utilizado tres veces en el conflicto ruso-ucraniano. Este misil, el Kinshal, según las estadísticas de portales especializados militares, es capaz de llegar a unas velocidades de 10 machos y en el camino cambia la trayectoria tanto en el plano vertical como en los horizontales. Esta información fue entregada a través del portal Rosilla 1 por el jefe de la Defensa rusa-Castrense. El Ministerio de la Defensa eslavo, a través de Sergei Chovivu, dijo que en las tres veces que pusieron a operar a los Kinshal, mostraron sus características brillantes que ningún otro misil similar en el mundo posee, precisando que las Fuerzas Armadas de Rusia utilizan este misil para alcanzar solo objetivos importantes de sus rivales directos. Y en medio de la entrevista, el funcionario eslavo también reveló que los rusos emplean actualmente los últimos cazas multifuncionales Su-57 en la operación militar. Además que Chovivu declaró que Rusia sigue exportando armamento y mantiene activa su cooperación internacional, así como en algún momento la portavoz de Exteriores María Zakharová dijo que los intentos de Occidente de Islara Rusia fracasaron, el Ministro de la Defensa, Sergei Chovivu, habló en esa misma línea, diciendo que los intentos de Islara Moscú sencillamente fracasaron y enfatizando en que la potencia aérea asiática es la mayor potencia nuclear y el país más grande por territorio, además de gozar de ser una de las naciones más avanzadas en el ámbito de la tecnología y de tener la mayor industria desarrollada y un complejo de defensa industrial. En este contexto, indicó que los intentos de Islara Moscú fracasaron. La historia misma dice que es bastante difícil de hacerlo, subrayó, agregando que la nación euroasiática es la mayor potencia nuclear y el país más grande por territorio, además de gozar de ciencia avanzada y una industria desarrollada y un complejo industrial de defensa. El ministro se refirió a que muchos en Occidente creían que la crisis ruso-ucraniana afectaría negativamente al número de empresas que cooperan con la Federación de Rusia, así como a la compra y venta de armas rusas. Cito las siguientes palabras de Sergei Chovivu. Les diré que los amigos siguen siendo amigos, no se vieron afectados por esta poderosa presión de todos lados, aseguró. De acuerdo con los resultados preliminares del foro, se firmaron contratos por 500 mil millones de rublos, es decir, más de 8 mil millones de dólares y asistieron más de 70 países participantes. Avanzamos con más información en las últimas horas, el diario Avia.pro da a conocer imágenes de un helicóptero Mi-8 que fue derribado sobre la región de Karbiv, en el este de Ucrania. El ejército ucraniano informó que un arma antiaérea destruyó un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea de Ucrania, según Avia.pro. Realizó el transporte de mercancías y personal a una de las posiciones. Como resultado de un fuego extremadamente denso desde el suelo, el helicóptero fue destruido literalmente, sin embargo, la tripulación logró sobrevivir. En los cuadros del video presentado, se pueden ver las imágenes del helicóptero Mi-8 derribado por un denso fuego desde el suelo. En el fuselaje del helicóptero Mi-8, se pueden ver numerosos rastros de los daños causados por proyectiles, mientras que sorprendentemente el rotor principal quedó literalmente cortado del helicóptero, como resultado de lo cual el avión volcó al caer al suelo. A pesar de los daños críticos que fueron causados por los impactos de los misiles al helicóptero, la tripulación logró sobrevivir, lo que se debe principalmente a que el vuelo se realizaba a baja altura, lo que permitió que el helicóptero descendiera por inercia. Inicialmente, había información de que el helicóptero hubiera sido alcanzado por el sistema de misiles de defensa aérea del Panjshir, sin embargo, hasta el momento esa información no ha sido corroborada. Rusia destruye en las últimas horas en Ucrania un depósito de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS, procedentes de Occidente, según Igor Konashinkov. Misiles caliber de alta precisión y de largo alcance alcanzados desde el mar, cerca de la localidad de Mayorskoe, en la región de Odessa. Destruyeron un depósito de municiones con misiles de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación estadounidense y sistemas antiaéreos de fabricación occidental, ha informado el Ministerio de la Defensa de Rusia en un comunicado emitido en las últimas horas de este domingo. Sobre las últimas novedades de la operación que fue iniciada desde el 24 de febrero, la defensa rusa comunicó que las tropas bajo su mando han destruido un almacén de combustible en Zaporilla, en el sureste, una base temporal del grupo nacionalista Pravi Sector, en Donetsk, y dos obuses estadounidenses M777 cerca de la localidad de Nyapsedka, en la ciudad de Gerson, en el sur. Actualmente se está llevando a cabo ejercicios militares en una competencia llamada ASIC, competencia marítima internacional, una competencia que se realiza entre dos potencias, Rusia y China, en suelo del dragón rojo. Un dato interesante que los medios chinos dan a conocer y es que la fragata de misiles guiados de China que está participando en este evento fue la ganadora del primer lugar de la competencia de disparos de armas navales en objetivos de superficie y la corbeta de la Armada rusa se hizo al primer lugar en el disparo de objetivos flotantes y la eliminación de minas en los Juegos Internacionales hace pocas horas que se está realizando en China, evento que fue organizado en Tingdao, provincia de Shandong. Según la organización internacional del evento, los partidos entre los concursantes se definieron de acuerdo a la cantidad de impactos y de tiempo que fue utilizado para alcanzar los objetivos en tierra y agua. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky, le habló al oso en el Kremlin y se refirió a la información que se está infundiendo por medios eslavos acerca de un inminente juicio a soldados ucranianos que resistieron en Mariupol. Escuchen las palabras que emitió en las últimas horas. El actor presidente de Ucrania ha dicho que no le importa lo que piensen los rusos y desafía a Rusia diciendo que ante esta situación la reacción de su país va a ser absoluta y clara. Senensky advierte a Putin que si se lleva a cabo este juicio será la línea más allá de la cual no será posible ninguna negociación con su país para terminar la guerra. Continúa muy tensa la situación en la planta nuclear de Zaporilla. Medios eslavos indican que el sábado fuerzas ucranianas habrían atacado la central nuclear, pero sus instalaciones no sufrieron daños significativos. Según Ucrania, los ataques de los rusos en las últimas horas con un misil dio en la zona residencial en el sur de Ucrania causando lesiones a 12 civiles y fue accionada en otra zona no muy lejos de otra central nuclear. Y atención, porque en las últimas horas, aunque se había negado la información de que fueran las tropas ucranianas las propiciantes de los ataques a la península de Crimea que alcanzó el cuartel de la flota del Mar Negro de Rusia, efectivamente las autoridades adjudicaron los daños al ejército ucraniano, según información del diario CGTV. De otro lado de la información, hay un severo rifirrafe entre el Kremlin y el gobierno de Kiev en las últimas horas tras conocerse que un atentado cobró la vida de la hija de un filósofo antioxidental muy cercano a Vladimir Putin. La mujer a la que hacemos referencia es Daria Dugina, quien era periodista de profesión y según las informaciones entregadas por medios eslavos. Los hechos sucedieron el sábado 20 de agosto a las 21.45 hora local, cuando explotó un coche bomba y el vehículo en el que marchaba la comunicadora se estalló contra una de las vallas y luego se incendió, quedando completamente destruido. Rusia acusa de los hechos a Kiev de estar detrás de estas acciones, señalando que las investigaciones están en curso y desde Donetsk prenden la mecha diciendo que detrás de estas acciones está el régimen de Kiev, que aparentemente intentaban eliminar a su padre Dukin. Desde la Duma rusa insisten en que estos hechos deben de llevar a los autores materiales e intelectuales a la justicia rusa según Hispán TV y desde Ucrania, en respuesta a las informaciones de Pusirín, Mikhailov Podoljak, uno de los asesores del presidente Vladimir Zelensky, ha señalado que Kiev no tiene nada que ver con el atentado ya que no es un estado criminal y terrorista. En las últimas horas, el Reino Unido sigue realizando vuelos provocativos en la frontera rusa, según está denunciando el diario Avia.pro, que titula la noticia de la siguiente forma. Londres ha creado una nueva provocación en la frontera rusa. El contexto de la información es el siguiente, amigos de Noticias de Última Hora. Después del incidente con la violación de la frontera del espacio aéreo ruso, se supo que un avión militar británico fue visto nuevamente cerca de las fronteras rusas. Este incidente ocurrió hace dos días cuando un avión británico que seguía una ruta similar fue avistado cerca de la frontera de la región de Murmansk. Sin embargo, aparentemente fue rechazado. El reconocimiento del avión británico se completó en menos de dos horas. Además, apuntaría claramente al hecho de que la misión de la OTAN fue frustrada por aviones de combate eslavos. Como se dio a conocer a los periodistas de este diario Avia.pro, el 19 de agosto, un avión de inteligencia electrónica británico Boeing R635W, con número de registro ZZ664, alrededor de las 16 y 17 horas de Moscú, comenzó una operación de reconocimiento cerca de la frontera de la región de Murmansk. El tablero militar realizó varios sobrevuelos a lo largo de las trayectorias similares, donde posteriormente perdió la señal de seguimiento, y alrededor de las 45 horas de Moscú, el tablero se movió en la dirección apuesta. Se sabe hasta el momento que la aeronave se acercaba a la frontera del espacio aéreo ruso, a una distancia de unos 40 kilómetros, pero no se registraron violaciones del espacio aéreo. Se desconoce el propósito de la misión. Sin embargo, las provocaciones indican que Londres crea tensión deliberadamente en las relaciones con Moscú, según los expertos del diario SDAO. ¿Están escalando las tensiones entre China y Japón? Hay información en las últimas horas de diarios locales como Yomiuri, que cita la versión de varios funcionarios del gobierno nipón. Todo indica que hay informes que dan cuenta que este país, aliado de los Estados Unidos, se ha dotado con misiles de largo alcance para equiparar las cargas de los misiles de China. Está bastante distante. Y luego de todo el mar de advertencias de China a la isla de Taiwán por la visita de Pelosi a la isla. El informe precisa que para llenar el vacío con China, los proyectiles con 500 a 5.500 kilómetros de alcance se desplegarían desde las islas Nansei, el archipiélago meridional de Japón, hasta la isla sureña de Kyushu, la tercera más grande del país insular. Las autoridades japonesas también buscan mejorar la capacidad del misil tierra-barco para alcanzar objetos de más de 1.000 kilómetros de distancia con el objetivo final de llegar a las zonas costeras de Corea del Norte, según anuncia el reporte. Se espera que Tokio haga pública las decisiones de contraataque al final de este año en curso. Luego de revisar la estrategia de seguridad nacional, estima el rotativo. Según el diario Global Times, en un artículo difundido el pasado mes de julio, indicó que las fuerzas del ejército norteamericano junto a las autodefensas de Japón han estado estudiando desde 2021 desplegar misiles balísticos de medio alcance en las islas sureste del país, del Sol, con el fin de alcanzar una disuasión integrada contra China, reforzando la construcción de la gran cadena de la isla. Este término se refiere a una serie de islas que extiende desde Japón el norte, incluyéndose a Taiwán y Filipinas en el sur. Los dos aliados han enviado varias veces buques de guerra a las proximidades de los islotes controlados por China. Algunos disputados por Japón son pretexto de defender la libertad de navegación. Entretanto, la isla de Taiwán es un tema muy sensible para Pekín, pues considera a esta isla tierra estratégica como parte integral de su territorio, pese a su compromiso con el principio de una sola China, y reconocer a Pekín como el único gobierno legal de China. Japón, por primera vez en 49 años, llamó en junio a Taiwán, un país junto a Nueva Zelanda y Australia. China tachó la declaración de una gran violación de los lazos históricos entre los dos países. Por primera vez Japón participó también este año en las maniobras P.E.B.L.A.C. que se desarrollan en Australia en medio del agravamiento de las tensiones en la región Indo-Pacífico. En las últimas horas, Turquía lanzó una nueva amenaza para Suecia y Finlandia si tiene que ver con el ingreso al bloque militar. Turquía no permitirá a Suecia y a Finlandia unirse a la OTAN si continúan ignorando las demandas de extradición de Ankara, dijo el sábado el ministro de justicia turco Berkín Bozdak, citado por Anadolu Ahensi. Hasta ahora ninguna de las personas acusadas de élitos terroristas que están en Suecia y Finlandia y cuya extradición ha solicitado la parte turca han sido extraditadas a Turquía, señaló el alto funcionario. Bozdak destaca que el proceso de adhesión de los países nórdicos a la OTAN no avanzará ni un paso a menos que se atienda la solicitud de Ankara. Recientemente, la primera ministra Magdalena Anderson explicó que su expectativa no es sobre aquellos que son acusados de fraude. El gobierno sueco y el gobierno finlandés deberían entender esto muy bien, añadió. Estamos a la espera de una extradición relacionada con los delitos de terrorismo. No tenemos ninguna expectativa con respecto a la extradición de los acusados de otros delitos, concluyó el ministro turco de la Defensa en las últimas horas. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina